www.achiras.net.es, el portal de Girón. Pasadas las 18 horas arrancó el desfile encabezado por oficiales, autoridades e invitados. Tras ellos la tropa y todos los vehículos que forman el parque automotor. Acto seguido tuvo lugar la sesión solemne, recordando la historia de la celebración. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 1303 del 18 de diciembre de 1974 estableció el 10 de octubre como el día del bombero ecuatoriano. El primer jefe hizo referencia a la motivación del acto. Saludo al bombero de mi cantón en su día clásico, al voluntario con principios de honor, abnegación, disciplina, solidaridad y compromiso de servir a la comunidad con sus más altos valores. Solamente su vocación de servicio convocan a esta misión y la mantienen en forma indeleble, rígida y arriesgada, ofreciendo la esencia más pura de su espíritu juvenil y altruista. La vida del bombero es vivir en constante tensión, afrontar las graves emergencias durante las 24 horas del día. Arriesgando su propia vida, su trabajo es silencioso, sin espera de recompensas, porque a veces lo que recibe es incomprensión. Enfatizó en los nuevos proyectos con un solo objetivo, salvar vidas y proteger bienes. Nos hemos trazado un nuevo rumbo de vida, no descuidamos la capacitación, charlas y simulacros de la mano de la tecnología con las instituciones educativas locales y con la ciudadanía. Construimos con nuestro personal una cultura de prevención, lo que nos ha dado excelentes resultados. Vamos a contar con una ambulancia nueva, están muy alcanzadas las gestiones, tenemos ya el financiamiento, únicamente la serie de requisitos que hay que hacer para que quizás a más tarde a finales de diciembre, ya tengamos un vehículo y podamos aportar mejor a la ciudadanía en los momentos difíciles. La felicitación y compromiso de apoyo lo expresó el vicealcalde. Había conversado con el teniente coronel Rubén Pistado y me hizo conocer la necesidad de un terreno para ampliar nuestro cuerpo de bomberos, para implementar una escuela de capacitación que me parece muy correcto y tendrá todo el apoyo del Real Municipal, este terreno de Averro y existir en Puente y Coronel con el apoyo para obtener ese terreno. El bombero Johnny Azudillo recibió la estrella de octubre. Es la máxima presea que se entrega a los niños de los cuerpos de bomberos que se hayan destacado por su decisión, por defensa de vidas y propiedades. Preseas de oro recibieron Cristian Reyes y Sandra Ramón. Preseas de plata Raquel Vallejo, Luis Panamá y Luis Pasaca. Preseas de bronce Alex Campoverde, Sebastián Quixpi y Erika Quesada. Juan Hernández fue reconocido por gestiones realizadas en adelanto de la institución, en tanto que por 10 años en la estación San Gerardo, lo propio recibió Patricio Fernández. Los estudiantes de paramédicos que cumplen prácticas fueron también galardonados. Con las emotivas notas del himno al bombero concluyó la ceremonia. Luego se brindó por la fecha y los homenajeados.